Esta noche van a ocurrir cosas sobrenaturales. Los protagonistas del expediente de esta noche van a ser animales. Concretamente el perro. A finales de los años 70, un extraño perro, tuerto y de carácter esquivo, apareció en el pueblo cordobés de Fernan Núñez. Dicen que era el fiel compañero de un mendigo fallecido a las afueras. Le pusieron de nombre Moro. Y pronto comenzó a ser conocido por una singular capacidad. Aquel animal presentía la muerte y se sentaba junto a la puerta de la casa de aquel que estaba a punto de fallecer. Acertó de pleno una y otra vez. Por si eso fuera poco, Moro acompañaba a los cortejos fúnebres hasta el cementerio. Asistió a más de 600 entierros. El miedo de la gente y la superstición popular provocaron que el famoso perro muriera apaleado por unos niños. Su recuerdo aún permanece vivo en Fernan Núñez. Esta noche conoceremos además a otros perros con curiosos comportamientos y con una asombrosa percepción extrasensorial. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oye, antes de comenzar la historia de este perro de Moro, conviene aclarar que, además del mundo de la crónica negra, tú como investigador y como escritor siempre has estado muy centrado en el ámbito de lo sobrenatural. Esto es así, ¿verdad? Pues sí, Adolfo. La verdad es que la atracción por todo lo que es el mundo del misterio pues me viene desde niño. Yo creo además que es algo común en el ser humano. Bueno, todos venimos al mundo con esa arma tan poderosa que se llama curiosidad, pero con el paso del tiempo la sociedad, nuestros propios padres, la educación, que a veces es un poquito peligrosa, nos va recortando las alas y nos mete, pues bueno, en este mundo caótico de prisa y de consumismo en el que vivimos. Pero sí, siempre han existido unos cuantos locos que han mantenido viva esa llama de la curiosidad, esas ganas de conocer ese tipo de sucesos que son totalmente reales y que ocurren además de manera frecuente a nuestro alrededor. Otra cosa es la explicación, otra cosa es el origen de esos fenómenos, pero está claro que son auténticos y que forman parte del día a día de muchas personas y de muchas poblaciones. En nuestra primera historia de esta noche tenemos como protagonista un perro, su nombre Moro, un animal que apareció un buen día en un precioso pueblo de la provincia de Córdoba, en Fernándúñez. Este perro ha pasado a la historia por una extraña capacidad. José Manuel, ¿qué se sabe realmente sobre el origen de este perro, de Moro? En realidad no hay nada absolutamente claro, pero sí existen tres versiones que intentan explicar su aparición en el pueblo. Una de ellas nos habla de que el perro fue rescatado por un vecino cuando estaba a punto de ahogarse en una charca muy profunda y que fue trasladado al casco urbano por la misma persona. Otra nos habla de la posibilidad, desgraciadamente muy habitual, de que alguien lo hubiera abandonado en plena autovía y que el animal, asustado, se hubiera internado en Fernándúñez buscando refugio. Y hay una tercera que parece que es la que más se acerca a la verdad según la gente del entorno. Este perro, Moro, habría sido la mascota de un mendigo que habitaba en los alrededores y cuando el hombre murió, su mascota, sin saber cómo conseguir alimento, llegó al pueblo. Bueno, de una u otra forma, está claro que el animal llegó a Fernándúñez a finales de los años 70. ¿Cómo fue recibido por la gente del municipio? Claro, estamos hablando de un perro vagabundo que acompañaba a un vagabundo. Sí, pero la verdad es que al principio, al menos, fue muy bien recibido e incluso fue, vamos a decir, adoptado por sus habitantes de una manera bastante hospitalaria. O sea, fueron ellos los que lo fueron alimentando e incluso los que le pusieron ese nombre de perro Moro. Moro era un perro un tanto singular, de color negro, delgado y como bien has dicho antes, con un ojo blanco. Era tuerto, era un animal un poquito uraño que apenas tenía contacto con la gente pero que nunca había sido agresivo con nadie. Era sencillamente un perro que buscaba la soledad. Pero había algo raro. Quizá no fuera tanto por su aspecto, por su carácter, sino por un extraño don que el animal parecía poseer. ¿Qué diferenciaba a Moro del resto de los perros? Lo diferenciaba la capacidad de presentir la muerte. Pero, fíjate Adolfo, con ello no me refiero a presentir el fallecimiento de personas enfermas que al fin y al cabo es algo posible a nivel biológico. O sea, se sabe científicamente que hay gatos, que hay perros que son capaces de oler determinadas enfermedades como podría ser, por ejemplo, el cáncer y que actúan de manera diferente, quizás más cariñosa con sus dueños cuando notan que están enfermos. Pero Moro no. Moro podía vaticinar la muerte de cualquier persona, ya fuera sana o enferma. O sea, podía presentir con un día de antelación el fallecimiento de una persona, por ejemplo, en un accidente de tráfico. Algo que es completamente imposible en circunstancias normales. Leyendo toda la documentación del programa, es curioso que además se sentaba en la puerta de la casa de la persona moribunda o de aquel que iba a tener al día siguiente un accidente mortal. Por tanto, cuando Moro se sentaba en la puerta de casa, futuro distópico. Sí, yo creo que esa era la parte más siniestra y la que empieza a asustar a la gente de la población. Cuando este vecindario se da cuenta de que el perro se sentaba junto a la vivienda de la persona que próximamente iba a morir, claro, empieza a tener un temor casi supersticioso. Todos tenían miedo y es lógico de que el animal no solamente se sentara sino que rondara cerca de tu casa. Y hay una anécdota muy curiosa. Una madrugada, un señor llegó un tanto borracho a su casa y se encontró al perro allí cerca, sentado cerca de la puerta. Bueno, la borrachera te puedo decir que se le pasó de golpe. Este hombre se tumba en la cama, se sintió morir, empieza a sufrir fiebres, temblores, pero a la mañana siguiente cuando despertó descubrió no solamente que estaba vivo sino que el que había fallecido era el vecino. O sea, Moro había estado sentado entre las dos casas pero, bueno, el estado en el que se encontraba la noche antes este buen hombre le impidió contemplar esa posibilidad. Supongo que cuando se produce algún suceso en el pueblo algún accidente el perro no estaría siempre dentro del pueblo a la hora de presentir un fallecimiento. Efectivamente no, siempre había veces que esa sensación le llegaba cuando estaba en zonas de campo cuando estaba a las afueras. Algunos testigos por ejemplo han contado que cuando eso pasaba el animal de pronto se quedaba tenso durante unos segundos el ojo sano se le enrojecía y salía corriendo hacia el núcleo urbano y allí se sentaba en la vivienda en cuestión de la persona que o bien había fallecido que iba a fallecer en breve pero fíjate no todo acababa con ese presentimiento de la muerte de una persona que ya de por sí es bastante curioso sino que el perro Moro como en una especie de gesto de respeto llegaba a acompañar al cortejo fúnebre desde la casa del difunto hasta el propio cementerio y dice la gente de este pueblecito de Fernan Núñez que Moro llegó a participar en más de 600 entierros y si en un mismo día fallecían dos personas acompañaba al primer cortejo fúnebre hasta el Camposanto para después salir corriendo a la vivienda del segundo difunto haciendo de nuevo el mismo recorrido caramba en Fernan Núñez darán fe de lo que hoy estamos contando supongo que un animal con un animal de estas características con este comportamiento se han debido de producir más de una anécdota en el pueblo ¿verdad? se han dado muchas hay una por ejemplo que es llamativa pero a la vez imposible imposible pero ocurrió había un nativo de Fernan Núñez que había migrado hacía muchísimo tiempo hacía décadas a Barcelona y cuando mucho tiempo después este hombre fallece en la ciudad condal su cuerpo fue trasladado en un coche fúnebre hacia su pueblo de origen porque el último deseo de este señor era verse enterrado en Fernan Núñez donde estaban sus antepasados pues bien el perro Moro con esa extraña capacidad de presentir las cosas se lanzó hacia el borde de la autovía pero se lanza un par de horas antes de que llegue el coche fúnebre y cuando lo hizo además como era ya habitual en él acompañó al muerto hacia el cementerio oye José ¿cómo podríamos definir ese don de cara a los menos entendidos en la materia de que un perro pudiera anticipar acompañar señalar quien tiempo después sería alguien que fallecería pues en este caso el fenómeno en sí podría ser el mismo para un perro o para una persona sería algo así como la capacidad de acceder a una información que estaría vetada por medio de los sentidos normales te pongo un ejemplo muy sencillo ahora por ejemplo estamos sentados en este estudio de radio pero nuestros ojos no son capaces de saber lo que ocurre ahí en redacción al otro lado de esta pared pues bien un clarividente podría llegar a saber qué está ocurriendo al otro lado al otro lado de ese muro sin el uso de la visión sin el uso de los sentidos normales con el uso de lo que sería la percepción extrasensorial o en este caso la clarividencia ¿alguien podría pensar que este perro que moro podía acompañar en los cortejos fúnebres a los difuntos acompañar en los entierros y lo hacía porque veía aglomeración de gente buscando pues no sé alimentos buscando cariño caricias ¿esto tiene alguna base? no, no tiene base porque en realidad no ocurría la cosa así o sea si el perro moro hubiera acudido simplemente buscando la comida habría ido como tú bien dices a bautizos a comuniones a ferias pero nunca iba a ningún tipo de celebración de esta clase como antes he comentado solamente iba a los entierros entonces yo creo que queda descartada esa posibilidad y fíjate la popularidad del perro moro llegó hasta el extremo de ser incluso codiciado por algunas personas de mala fe casi como un objeto místico en una ocasión unos feriantes que habían parado en Fernan Núñez para ofrecer sus servicios llegan a secuestrar al animal cuando se marcharon al llegar el camión a su destino y estamos hablando de varios cientos de kilómetros más adelante moro se escapa de sus secuestradores y después de muchísimo esfuerzo y además de demostrar que poseía un don de la orientación estupendo logró regresar al pueblo que lo había adoptado este perro se convirtió en leyenda antes mencionábamos la superstición y el miedo que moro causaba en ciertas personas quizá esto tuvo que ver con el triste final que tuvo moro yo estoy seguro de que sí he hablado con algunas personas muy cercanas a moro que me han asegurado que el miedo que causaba el perro en los vecinos por el hecho como antes decíamos de no querer que se acercara a sus casas pudo adelantar su muerte y me refiero con esto a la posibilidad de que ese fallecimiento del animal no fuera un hecho casual sino promovido por un sector quizá pequeño pero por un sector del pueblo el caso es que la muerte del perro moro fue totalmente fuera de lugar fue muy desagradable varios chavales del municipio lo acorralaron en una plaza concretamente en el llano de las fuentes y allí empezaron a palearlo y le dieron numerosas patadas esto fue en el año 1983 una señora que pasó por allí en aquel momento lo encontró moribundo y aunque intentó pues bueno abrazarlo darle agua reanimarlo no pudo hacer nada por él y en ese mismo lugar en el que perdió la vida de manera agonizante fue enterrado aunque sus restos se perdieron hace tiempo me estás hablando de una historia de hace más de 30 años a pesar del tiempo que ha pasado desde su muerte moro sigue estando presente en el recuerdo de mucha gente en el pueblo completamente la historia de moro de 30 años después no ha caído para nada en el olvido no solamente muchos medios de comunicación en su momento y a lo largo de estos años han difundido sus vamos a decir extrañas capacidades sino que además es conocido fuera de nuestro país hay habitantes de fernán núñez que se empeñaron en su momento en que su memoria siguiera viva por suerte y lograron después de muchas batallas legales que se erigiera una estatua en su honor en el barrio en el que perdió la vida es una magnífica obra en bronce que fue esculpida por el artista local Juan Polo el perro moro forma parte del recuerdo de este pueblecito cordobés es de hecho uno de esos personajes singulares pero no es el único caso de perro misterioso de la provincia de Córdoba vamos a viajar ahora de la mano del investigador y escritor Francisco Bermúdez a Priego también en la provincia de Córdoba donde en el año 1992 apareció otro curioso perro que llamó la atención de la población Francisco Bermúdez buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por invitarme Paco ¿cómo podrías describirnos físicamente a este animal? es decir ¿de qué raza era? ¿cómo era este perro? bueno más que raza era el típico como se suele decir el típico chuchillo callejero ¿no? el típico perro callejero que más bien es fruto de muchas cruzas y muchas razas diferentes era para cada edad era un pelapucho el típico saco de guasos como se suele decir era como tipo galgo pero quizá algo más cortito era bajito era bonito realmente no era un perro feo recuerdo que era de color canela tenía un rabo fino era largo era un perro curioso decía la gente que destacaba de este perro su mirada llamaban la atención ese detalle ¿verdad? sí, sí yo recuerdo siempre que vamos la cosa es que porque tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a ese perro y recuerdo la mirada que tenía tan expresiva pero era una mirada una mirada que despertaba realmente ternura ¿no? era como si le costase trabajo como si hubiera algo más ¿no? y le diera mucha pena no sé cómo explicarlo Paco estamos hablando aquí como en el caso de Moro de un perro que presentía la muerte no sé si le llegaba presentir o no porque esto son conjeturas ¿no? lo que sí que es verdad que cada vez que el perro ese digamos se sentaba en el portal de alguna casa al día siguiente aparecía una esquela en esa casa la persona un miembro de esa familia había fallecido ¿vale? y ese perro acompañaba también a los cortejos fúnebres efectivamente por la mano es lo que se decía ¿no? de hecho cogió fama en el pueblo en aquella época tampoco estoy hablando yo era un adolescente ¿no? tampoco escuchaba demasiado no solía salir mucho de mi barrio pero sí que es verdad que cuando venía se veía el perro por la calle decían el perro de la antiarro el perro de la antiarro ¿no? y curiosamente justo hay un camino se llama camino al cementerio donde la gente pues suele acompañar al céretro que es donde el perro se unía a la comitiva y llegaba hasta el mismo cementerio parece ser que un día desapareció sin dejar rastro ¿hay alguna hipótesis? ¿qué crees que pudo pasarle? bueno la hipótesis realmente creemos que lo pudieron quitar de en medio no se sabe o se perdió el rumor que se rumoreaba que lo habían quitado de en medio ¿no? realmente no afortunadamente parece que no ocurrió tan mala suerte con el perro moro que fue brutalmente como ya habéis contado pero yo mi percepción personal es que le pudo pasar algo parecido ¿no? la cuestión es que desapareció Peco más allá de la experiencia de este perro del que estamos hablando ¿tú has conocido personalmente algún caso de vaticinio de muerte? yo puedo contar un caso muy concreto que sí que lo vi yo en persona recuerdo una tarde no se me olvidará como si fuera de El Valle estábamos en una zona que se llama Cañapraillo está cerca de un área que se llama El Calvario y digamos allí había un parque de hecho todavía está allí ese parque y están allí todos los niños jugando y tal pues de repente alguien gritó el perro va a lo entierro el perro va a lo entierro y resulta que el perro se puso mirando a un portal más que mirando a un portal era como si el perro fuera una especie de guardia de seguridad que no dejaba que nadie pasara dentro de la casa ¿no? no es que nadie no dejara que pasaran simplemente es como si fuera el portero de la casa y recuerdo que los niños nos acercamos allí y siempre había el típico vestido que quería echarlo de una patada y tal cosa que que evitamos en esa ocasión y la verdad que el perro permanecía ahí y erático no se movía absolutamente nada y destacaba esa imagen ¿no? de esos ojos acuosos y malancólicos y bueno el perro nosotros nos fuimos recuerdo lo típico que te llama la madre para el bocadillo y tal nos fuimos de allí el perro seguía allí y lo cierto es que al día siguiente pues allí la persona había fallecido Paco gracias por atendernos a esta hora te mando un abrazo fuerte gracias nada muchísimas gracias un placer dentro de ese ámbito de la percepción extraña de los perros existe un elemento bastante cotidiano pero que resulta sorprendente es el caso de esos animales principalmente perros que parecen percibir en qué momento están llegando sus dueños a casa y es tan llamativo este fenómeno tan inexplicable que algunos científicos están estudiándolo para intentar ofrecer una respuesta más o menos lógica vamos a hablar sobre este asunto y otros con el investigador y escritor Miguel Pedrero es redactor de la revista Año Cero y autor entre otros del libro Nos vemos en el cielo de la editorial La Esfera de los Libros en el que comparte casos de animales que después de muertos se han comunicado con sus dueños Miguel Pedrero buenas noches y bienvenido a COPE hola que tal muy buenas encantado Miguel ante todo es cierto que este fenómeno de los animales que presiente la llegada de sus dueños es tan real que hasta los científicos se han fijado en él bueno yo creo que cualquiera de nuestros oyentes que tenga un animal de compañía seguro que ha vivido una experiencia de este tipo y de forma habitual parece que que el animal minutos antes de que llegue a casa incluso media hora antes de que de que su compañero humano llegue a casa pues parece que de alguna forma lo sabe que acerca la puerta empieza a arañar empieza a aullar empieza a dar paseos muy cerca de la entrada es decir de algún modo de algún modo percibe que su que su compañero humano va a llegar a casa y esto como bien dices ha llamado la atención de unos cuantos científicos que han llegado a realizar un estudio científico en toda regla durante años incluso Miguel aunque nuestra crónica de esta noche trata sobre perros ¿cuáles serían los tipos de animales los animales que parecen poseer esa curiosa percepción extrasensorial? Pues mira concretamente en la investigación que llevó a cabo Rupert Seldrake Seldrake es un prestigioso biólogo él es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y también filósofo por la Universidad de Harvard y él llevó a cabo una investigación que le llevó varios años junto con con su equipo en el que empleaban pues toda una serie de elementos tecnológicos incluidos cámaras y relojes para controlar cuando el compañero de un animal pues salía de su trabajo después de dar un paseo llegaba a casa y hiciera y en qué instante y en qué instante ese animal presentía que su amigo humano pues iba iba a llegar a su hogar si era en el momento en el que la persona pensaba en esa acción o cuando comenzaba a caminar en dirección a su casa o cuando estaba cerca de casa en la investigación de Rupert Sheldrake fundamentalmente eran gatos y perros porque son habitualmente los animales de compañía más comunes pero también en esa investigación participaron loros cacatúas e incluso caballos parece claro parece claro Miguel que un animal puede más o menos recordar el horario de sus sueños y esperarlos en la puerta de casa yo creo que el problema radica cuando esas llegadas se producen en horarios inesperados y hay un caso que mencionas en tu libro el del perro Jackson que demuestra que es algo que va más allá de un simple recordatorio de horas ¿cuál es la historia de este animal? bueno desde el punto de vista racional está claro que la explicación más clara o más cristalina sería que bueno los animales de algún modo captan la llegada de su compañero humano fundamentalmente por el olfato o por el oído ¿no? la verdad es que la investigación de Seldrake como digo que es una investigación que llevó a cabo en colaboración con varias universidades en la que colaboraron toda una serie de científicos y fue un bueno un ensayo una investigación que duró muchísimo tiempo ¿no? y que sus conclusiones son fascinantes ¿no? por ejemplo un animal un perro pues más o menos su olfato alcanza menos de dos kilómetros y siempre y cuando el viento esté a favor ¿no? lo que pasa es que en el caso en muchos de los casos que investigó Seldrake el animal captaba que su amigo humano iba a llegar a casa cuando éste se encontraba a 20 a 30 a 40 a 50 o 100 kilómetros ¿no? y en muchas ocasiones cuando tenía la intención de salir de su trabajo y de montarse en el coche para acudir a su hogar ¿no? por lo tanto la cuestión del olfato en este punto le da absolutamente descartada otra opción racional pues los escépticos dicen bueno pues el perro sabe que más o menos a la misma hora llega su compañero su cuidador humano por lo tanto siempre hace la misma acción de irse hacia la puerta la verdad es que en el estudio de Seldrake y esto se hizo a posta trabajó con varias personas a los que hizo que cambiara sus horarios ¿no? de 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 forma muy aleatoria ¿no? pues que una un día llegaba a las 11 a casa otro día a las 7 otro día no llegaba es decir que la investigación tenía toda una serie de connotaciones muy interesantes ¿no? y en muchos de esos casos el animal también captaba que su dueño iba su compañero humano iba a llegar a casa ¿no? por lo tanto se descartaba completamente la cuestión del olfato la cuestión del oído o incluso la cuestión del reloj biológico de los animales ¿no? me preguntabas por un caso ¿no es así? sí correcto el perro Jackson o por ejemplo el perro BJ ¿no? bueno el perro Jackson es muy curioso era parte de una de una familia que vivía en Virginia en Estados Unidos y bueno pues al igual que muchos animales pues este este can sabía cuando los hijos de este matrimonio salían del autobús escolar y llegaban a casa hacía lo mismo con con la con la mujer y también con el marido pero se daba una circunstancia y es que el marido tenía un trabajo un tanto especial ¿no? él era él era capitán de de un barco y por lo tanto sus horarios eran eran muy muy aleatorios muy imprevistos ¿no? y siempre en todos los casos cuando el barco había entrado en puerto este este perro Jackson se excitaba y se acercaba a la puerta como queriendo salir ¿no? incluso cuando estaba en la calle lo que hacía es muy curioso ¿no? pues se sentaba en la acera y y se quedaba mirando en la dirección en donde sabría que vendría el coche de su amigo humano ¿no? como dijo esto sucedía todas las veces o prácticamente todas las veces incluso la mujer le decía Rupert que cuando esto sucedía ella aprovechaba para retocarse el peinado incluso maquillarse o preparar la comida para cuando llegara su marido ¿no? hay que tener en cuenta que que por la cuestión de de su trabajo pues este hombre podía pasarse semanas o incluso meses en alta mar ¿no? y estamos hablando de los años 70 no había teléfonos móviles por lo tanto bueno pues más o menos sabía en qué días este hombre iba a llegar a casa sabía en qué semana pero no concretamente no concretamente el día ¿no? y era el perro Jackson el que servía de aviso de marcador para saber que su marido iba a aparecer por la puerta de casa y si todo es como nos has contado Miguel estaríamos hablando quizá de una conexión mental entre mascota y dueño cuando existe entre ambos algún tipo de vínculo afectivo claro es que cuando se empezó a investigar el tema de la telepatía los psicólogos los físicos que se implicaron en todo este tipo de investigaciones que fundamentalmente al principio en los años en los años 50 y principios de los 60 era fundamentalmente estadística es decir pues bueno fundamentalmente se utilizaba las cartas que son unas cartas con 5 símbolos diferentes y entonces pues bueno una persona tomaba una carta la veía y la que tenía enfrente pues tenía que tratar de averiguarla ¿no? y al final se hacían unos análisis estadísticos para ver si ese índice de aciertos estaba o no por encima del azar ¿no? y los investigadores lo que descubrieron es que el índice de aciertos el mayor índice de aciertos no tenía nada que ver con la lejanía espacial sino con la lejanía emocional es decir que cuanto más vinculación emocional existiera entre las dos personas que participaban en el experimento mayor era el índice de aciertos ¿no? y esto sucede así igual con los casos de animales de compañía porque muchas veces tenemos una mayor afinidad con nuestros animales de compañía que con muchos seres humanos ¿no? y sin duda hay 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 una amistad y un amor aunque pertenezcamos a diferentes especies de hecho a mí sucede con los seres humanos ¿no? en los anales de la parapsicología hay recopilados muchísimos casos sobre todo de mujeres de madres que captan cuando a su hijo le ha pasado algo terrible tiene un accidente muy grave o acaba de fallecer algo similar ¿no? y son normalmente los padres pero fundamentalmente las mujeres las que tienen ese presentimiento y saben que a su hijo no saben por qué pero algo les está diciendo una sensación física una sensación psicológica que a su hijo le ha pasado le ha pasado algo Miguel una pregunta estamos hablando más allá de las mamás del tema perros hay muchos de nuestros oyentes que tendrán un caso en casa un gato ¿no? con ellos ocurre lo mismo porque en tu libro mencionas un caso muy curioso el del gato Moudi ¿por qué no me cuentas la historia de este gato Moudi? bueno ese también es un caso muy especial porque porque este gato vivía con un matrimonio en Suiza que tenía una hija llamada Elisabeth Bien ¿no? y esta mujer bueno por cuestiones laborales pues tuvo que trasladarse a París ¿no? a Francia y y es curioso ¿no? porque cuando cuando ella se mudó de Suiza a París el gato desapareció ¿no? pues los los padres de esta chica no volvieron a tener noticias de de este gato hasta que pasado algún tiempo pues pues esta mujer Elisabeth pues viajó de nuevo a Suiza para visitar a sus padres ¿no? y unas horas antes de que llegara a casa apareció el gato ¿no? bueno esta mujer se marchó de nuevo a París y el gato desapareció pocos días después ¿no? de nuevo pasado el tiempo pasado los meses volvió a visitar a sus padres y de nuevo unas horas antes el gato volvía a aparecer así sucedía siempre ¿no? es como si el gato que tenía una relación especial con esta con esta joven con Elizabeth supiera cuando ella se iba a ir por lo tanto ella no tenía ningún interés en permanecer en la casa y cuando iba a regresar a esa casa y entonces aparecía para darle la bienvenida y convivir ese tiempo con su amiga humana Miguel gracias por atendernos y por arrojar un poquito de luz a partir de tus investigaciones gracias y buenas noches gracias a vosotros José Manuel Frías nos encontramos la semana que viene gracias gracias buenas noches gracias Gracias por ver el video.